Una persona lesionada y daños materiales de consideración fue lo que dejó como saldo un aparatoso accidente registrado en el bulevar Emilio Arispe de la Maza, el cual además provocó caos vehicular en la transitada vialidad durante la mañana de este viernes. El percance ocurrió cerca de las siete horas, señalándose como presunta responsable a la conductora de una Renault Oroch, identificada como Juana Mercedes Portillo Alfaro, de 64 años. Se dio a conocer que al transitar hacia el norte por el puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Lomas de Lourdes, la mujer cambió intempestivamente de carril e impactó por un costado a una Chevrolet Suburban con placas de Nuevo León. Lo anterior provocó que la pico volcara y que el acompañante de la mujer quedara atrapado dentro de la misma, por lo que la situación fue reportada a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja, en conjunto con elementos de tránsito municipal, ayudaron al hombre a salir de la unidad y posteriormente los socorristas lo trasladaron a un hospital privado, pues había sufrido diversos golpes. Debido al accidente, el paso elevado tuvo que ser cerrado a la circulación, por lo que los uniformados desviaron el tráfico hacia los carriles laterales hasta que los vehículos involucrados fueron retirados del sitio, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.